De solo ver lo alegre y enérgico que eres me hiciste sentir mucha, pero mucha hambre, si me disculpas. Y agarró y esta mañana ya me desperté y cuando quise ir a cagar ya me, ahí en la montaña mi culo soplaba. Yo pues yo cago cafecito así como todo, pero esta mañana salió con leche, tipo leche condensada, de aguachento, yo nunca cago así.